Ellos enamorados, saludamos hoy a mi carnal, por supuesto a la banda de Tlaxcala la Bella para mis tres carnales, burbuja para Armando Pitufo y toda la banda maldita ¡Venga el presente hoy! ¡Sabor! Para el sonido que motiva Al sur en New York En su mundo California Échale sabor con mucho sentimiento Para Tlaxcala, Ponky y Vanessa ¡El sabor! ¡Dice! ¡Que suena bonito! Al sur en New York ¡Aquí va a dar cuenta que no es Tlaxcala! ¡Sabor! ¡Y por eso espera más! ¡Y no te pierdas más! Todos los pais De un pueblo Al sur, los autos Al sur, las pones consumer ¡Y sin pensar y de entregar Cada cuento Su vieja Se siente pero nunca Puedo hacer fees De amor, el dest specifically Tú nunca has dicho que me amaba, pero yo siento tu mirada, es como el tiempo, respiro de la vida, suena mi cuerpo, este amor es algo similar. Tú nunca has dicho que me entiendes, pero mi pobre siempre quiere que haya algo más. Venga, para el sonido, fuego, en serio, que se ha pasado a favor, una apreciación, a través del tiempo, una leyenda, esa bandera, Toñito Sol, donde viene presente, Pepe, Chuy, Darby, Ojos, Paparabor y Baril, Balaco para Nacho, para Chuchi, Tú nunca has dado cuenta que me ofende tu amistad, y no me entiendo más. Tú nunca has dado cuenta que somos amigos y nada más, y sin pensar que te empiezas a extrañar, que a cada momento, yo no me entiendo. Que me ofende tu amistad, y no me entiendo, no me entiendo que me ofende tu amistad, y no me entiendo. Esa no, ligera balancito Guerrero Y esto va hasta Brooklyn Nueva York Para el sonido Macbook USA Se llama como el viento Y como la goza Todo ese baile se goza Permítanla bella Sabon Angelito Hernández Hoy me he dado cuenta Que depende de tu amistad Se espera más Que tú eres Hoy me he dado cuenta Que no somos amigos Sin pensar que te enriquece A cada momento Que no hay tiempo Que lo siento Pero nunca Quiero verlo Es algo similar Tú nunca has dicho que me amas Pero siempre tu inflaza Es como el viento Cuando respiro le da vida A mi cuerpo Este amor es algo similar Tú nunca has dicho que me amas Pero mi cuerpo Pero mi cuerpo Siente Que allá Dice Y cantito si vas Hasta Brooklyn Para el sonido Malibu USA Escúchalo ¡Sale! Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón Yo no he podido comprobar